bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en residencial metrópolis san gabriel en san salvador casa de 360 barras cuadradas de terreno tres habitaciones con closet la principal con aire acondicionado área de servicio con cuarto y baño de empleada tres baños sala comedor cocina con pantry y mueble dos terrazas techadas con jardín interno la casa cuenta con agua caliente conexiones a lavadora y secadora parqueo para dos vehículos complejo privado y seguro la residencial cuenta con caseta de vigilancia seguridad las 24 horas zona verde área de niños piscina cancha de basquetbol y fútbol el precio de venta es de 180 mil dólares para más información al más 503 78 71 38 97 0 y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!